Y adiós a los sorteos especiales y extraordinarios del Ibuloto. Según se anuncia, estos serán suspendidos. El último sorteo extraordinario será el próximo sábado 5 de septiembre. El secretario de Hacienda señala que el objetivo de estas premiaciones se desvirtuó y que la agencia lo que hace es votar más de 30 millones de dólares en un sorteo que no cumple con el propósito para el cual fue creado. El Ibuloto se creó como una herramienta para fiscalizar los comercios. El fin era asegurarse de que el impuesto que le cobraban a los clientes llegara a Hacienda. Sin embargo, los consumidores no exigen el recibo o los comerciantes no lo entregan. Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Te preguntamos, ¿tú participas de los sorteos del Ibuloto? Accede a telemundopr.com. Los resultados los conoceremos en nuestra edición de las 5 de Telenoticias. ¡Gracias!